Yo por mi vinil, yo le gané crocio por mi vinil Ah, ya anda Por modri Tiene pinta que la falla este, eh Tiene pinta que la falla este Sí, sí, tiene que caer al defecto Oh, gol He tirado, he tirado Vamos, vamos, de puta madre Puta, físicamente el gol, tú Joder, ya podías Ya podías tirar España El Petkovic Era el Petkovic Era el Petkovic, ¿no? Ya hay que tirar todo lo de España al medio y ganamos Es que ya acabamos Solo tirándolo al medio, eh No, tío No, no No, no No, no El merengol El falso ario, tú El merengol El falso ario, tú El falso ario Tener cuidado Está veniendo a Dios que le cagas, tío Ahí hay que rezar, tío No, aquí Ahí hay que pensar en salón, chaval No sé A ver Va a tirar a la izquierda Parala, parala, parala Un... Ua, no ¡Córeté! ¡Jóreté, cabrón! ¡Córeté, cabrón! ¡Córreté, cabrón! ¡Córreté, cabrón! ¡Maldon! ¡Falso ario! ¡Merendón! ¡Merendón de mierda, tío! Mira, mira, aquí sangre fría, tío ¡Toma! ¡Qué huevos! este es Dios ¡Ele va a ser perdido! ¡¡Concernos en Croacia! Confirmamos ¡Mira que es lo que hacen en China! ¡¡Supadum Marcakus!!! ¡Un Chino! ¡Es más Croata, parece un Chino! ¿Te imaginas que es un japonés y dice la ley ¡Hostia! ¿Esto le da Croacia contra el Japon? ¡Retando a Croacia! ¡Retando a Croacia! Vamos a arrasar. Por los bancanes, joder. Por Yugoslavia. Por Yugoslavia. Bate a la izquierda. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Qué huevos! ¡Dios! ¡Ese sí está dejando los huevos! Como yo, por culpa del rap. Son de raza los croatas. Eslavos. Esa la paró el Raúl García. Al... Casi. ¡Casimiro! 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 Son dos merengones. Son dos merengones. Yo soy el conchón de Madrid. La va a reventar y... ¡Casimiro! ¡Casi! ¡Cabrón! Casi, casi. Bueno, pero... Croacia va bien, eh. Muy mentira. Si Croacia no falla ninguno... gana. No contemos mi historia que fue tan tres penales. Sí, sí. Que va a paro por nada. Sí, ahora todos jugamos con Croacia, ¿no? He dicho yo el único que iba con Croacia... No, yo de con Croacia, tío. No me gusta Brasil. Son dos merengones, tío. Yo voy con Croacia, tío. No perteneces a España, tío. No, no, yo porque son merengones. Este la falla, eh. El Madrid la falla. Hostia, no. A derecha, a derecha. Este despido que la falla, Modric. ¡Modric por Yugoslavia! Último Mundial la falla, ya verás. Último Mundial la falla, siempre. Último Mundial la falla, siempre. Último Mundial la falla, sí. ¡Oh! Escuela. Buena, chaval. Con su mente, eh. Deportero, eh. Puto Madrid. Más alegro por él, tío. Pero el medio también marcaba, eh. Al medio siempre marcas, tío. Del Tottenham, chaval. Qué buena, chaval. Hostia, eh. Ahora falla una más Brasil y jodido, eh. Lo tiene ya, eh. El Pedro es este, ¿no? Sí, el Pedro. No sé de quién es. Pedreando. Alfonso Pedro. Ahora es cuando le acabo con la espalda y nos cae en la boca. No sé, lo digo. No sé, lo digo. No sé, lo digo. Está nervioso. Veo que no, porque no sufrían, tío. No pasa nada. ¡Vamos! 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 Me ha hecho de puta madre. Se ha tirado muy grande. Bueno, da igual, eh. Si Croacia no falla ningún F, la energía. Si Croacia no falla ningún gol, se va a poner esto... Esto es para placer. Muy bueno, chaval. Es muy bueno, tío. Esto hay que pensarlo también, eh. ¡Va! 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 ¡Va!